Hoy es el día Hoy me voy a Hawái Hoy es el día Hoy Nicolás se va a Hawái ¿Y tú? ¿Te vas temprano al trabajo? El jefe tiene que dar el ejemplo Me parece muy bien que pienses así, Raulito En realidad lo hago para que Juan no me moleste Ayer vino a esta hora para apurarme ¿Lo haces por Joel? Bueno, si no, le cuenta a Charo y... Le dije que me muero por él y que lo amo ¿Y él qué te dijo? Nada, se quedó dormido ¿Mi bebé se emborrachó? No quise decirte nada, pero su situación era deplorable Ay, Lona, ¿qué quería hacer a mi despedida? No me quedaba otra que tomar como un vikingo ¡Peter, ¿qué talgo? Peter, te estoy saludando Y ya te oí ¿Sí es molesto por lo de ayer? Sí, sigo molesto Pues ya olvídate, pues, hermano No te molestes por una tontería, ¿no? ¿Estás insinuando que Yolanda es una tontería? No, 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 no No quise decir eso, Peter Te voy a despedir de los González ¿Qué? ¿Te vas a la casa de los vecinos? Sí Me voy a despedir de mis amigos No te preocupes Dentro de poco se olvidará de los del frente Ay, no hay nada que hacer que el minachito realmente es un genio para los negocios, ¿ah? ¿Qué haría yo sin él? Ay, Dios santo Ay ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¡La puerta! ¡Que alguien la abra! ¡Que ya me alteré! Andale a la puerta, ya Deja de estar tranquila Joel, vengo a despedirme Ay, hijita, ha venido Nicolás a buscarte Dile que no estoy, mamá Pero, hija, ya le dije que estás en tu cuarto No sé, que me llame a mi celular No puedo verlo Si lo hago, me voy a poner a llorar Buen viaje, Ricolás Gracias, amigo Déjate un sencillo, un poco de ropa Te voy a extrañar, Nicolás Pórtate bien, ¿ah? En verdad pienso portarme bastante mal Bueno, cualquiera se portaría mal Pero si vas a estar en Hawái ¿Ah? Con tremendas hembrasas Recontra, requecheches Hasta yo me portaría recontra mal No me parece que tu comentario Sea nada gracioso, Joel Escríbele a mi sobrina Pobre de ti que no lo hagas Pero, ¿cómo no le voy a escribir a Grace? Más bien, ¿dónde está? Yo ya me tengo que ir Nicolás Me había olvidado Grace, ha salido No, pero si está Yo le he visto extra No, no está Fue a comprar unas cartulinas Que necesitaba para un trabajo Ah, caramba, qué pena Yo quería despedirme de ella ¿Por qué no le llamas a su celular? Sí, sí, eso haré Cuídese, señora Charo Que te vaya bien Gracias Qué pena que no estaba Grace Yo quería despedirme de ella Bueno Cuídense todos, ¿sí? Chao Nicolás Al principio fue dijo ese Uy Yo me moría de miedo Pero mi juecito Es que yo le digo así de cariño Mi Nachito Miguel Ignacio, pues Él me convenció Para alquilar este local Y bueno No teníamos platita Así que le pedimos prestado al banco Y con eso compramos las sillitas Las mesitas Lo más caro fue equipar la cocina Ay, qué caro, Dios santo Pero bueno Pues como quien dice Nos la jugamos, ya Y ahora Nos está yendo tan bien Que ya estamos pensando Abrir otro localcito, ya ¿Qué tal? Bueno, me da mucho gusto Por ustedes Ay, gracias Pensé que no estabas Yo también Seguro entró por la puerta de la bodega No podía irme sin antes despedirme de ti Prométeme que me vas a llamar Cuando llegues a Hawái Te lo prometo Y que me vas a escribir cada vez que puedas Te lo prometo Que no te vas a olvidar de mí Grace Eso va a ser imposible Prométemelo Está bien Te lo prometo No me voy a cansar de decirlo Grace, es como mi hermana Te voy a extrañar mucho Y yo a ti Bueno Ahora sí creo que tengo que irme ¿Queréis? Sí Sí, tienes que irte ¿Estás llorando? Mi sobrina Lloró por cualquier motivo Cualquier cosa Emotiva Sí Yo también soy bastante emotivo Así que Mejor me voy antes que me vean llorar Bueno Adiós a todos Cuídense mucho Y nos vemos en unos cuantos meses ¿Sí? No se preocupen Yo voy a estar bien Solo se va por cuatro meses Y se pasa muy rápido Y vamos a estar en contacto Ay, sobrina ¿Tú a dónde vas? Ah, voy a consolidar a mi hermanita Joel, por favor Ya basta de buscar pretextos Para no ir a trabajar ¡Vaya a trabajar! Ay, pero ¿por qué Nico se demora tanto en la casa de los González? No tardará en llegar Ay, no entiendo qué tanto gusto tienen mis hijos por lo vernacular ¿Por qué me miras con esa cara? Entre Pepe y yo no hubo nada Si tú lo dices Tenemos que encontrar una fórmula para que Nico deje de parar con los González ¿Y por qué crees que lo estoy enviando a Hawái? Justamente para que no frecuente más a esa gente En especial a la hija de Charo ¿Así que lo del viaje era un plan tuyo para alejarlo de los González? Por supuesto ¿Tú crees que iba a permitir más cercanías entre Nicolás y la hija de Charo? ¿Puedes creer que ayer los vi a los dos solos en el cuarto de Nicolás? Las ve yo, pardon, sí Los vi a los dos solos ¿Así que por eso tenías tanto apuro en que me vaya, Nona? ¿Nicolás? Y yo como un idiota pensando que el viaje era un generoso acto de tu parte Pero no, jamás me hubiera imaginado que solo me estabas utilizando No eres así, Nicolás, yo jamás te utilizaría Ah, no, ¿entonces qué nombre le ponemos? ¿Nicolás? ¿Tu Nona solo te estaba protegiendo de esa gente? ¿Por qué hablas de ellos como si fueran delincuentes? No serán delincuentes, pero son malcriados, cochinos y además son pobres No, son personas como tú o como yo Como yo no ¿A qué le tienes miedo, Nona? ¿A que me enamore de Grace? Ya te dije un millón de veces que ella y yo solamente somos amigos Acuérdate de lo que pasó entre tu hermana y Joel Sí, sí, me acuerdo Ellos eran muy felices hasta que le enviaste a Boston Y claro, como funcionó con ella, quieres hacerme lo mismo Ay, date cuenta, Nicolás Tu cercanía con esa gente no es normal Tienes muchos amigos que tú mismo a nivel sociocultural ¿Por qué tienes que parar siempre con ellos? ¿Por qué los prefieres a ellos? No entiendo No, y nunca lo vas a entender Porque estás llena de prejuicios Joven Nicolás, ya tenemos que irnos Su avión sale en dos horas Peter, hazme un favor Regresa mis cosas a mi cuarto Ya no me voy a Hawái Espectacular Ay, ¿te gusta? ¿Cómo no me va a usar esa maravilla, Gladys? Por favor, déjame besar esas manos milagrosas Quítale las manos de encima Mil Ignacio, no es lo que piensas Solamente soy alabando Esas manos milagrosas De esta maravillosa trabajadora Que es tu novia ¿Se puede saber qué es este saltimbanque en mi local? Nada pasaba por aquí Me dio hambre Y entré al local Y sorpresa, iré al restaurante de ustedes Así que caíste de casualidad ¿No? ¡Qué raro! Oye, no le trates mal a Leito ¿Leito? Claro, pues Él es como un caballero Todo lo contrario al tunche ese de la Isabela Ay, perdón Nada, Isabela Puede ser complicada Pero en el fondo es buena Muy en el hunt Bueno, ¿ya terminaste de comer? Hay otros comensales esperando ¿Sí? ¿Cuáles? Están por llegar Así que chau Oye, no le trates mal a nuestro cliente Más respeto, oye Es que no te das cuenta, Gladys Seguro ha venido a espiarnos Isabela lo ha mandado Te juro que no es lo que piensas Pero para tu tranquilidad Yo mejor me voy Oye, felicitaciones por el mejor Juane del Perú Ay, gracias Oye, oye Y mucha suerte con el negocio Un poquito Vuelve pronto Ay, no hay nada que hacer Él es todo lo contrario a su mujer, ¿di? ¿Se puede saber Por qué te estaba besando las manos esa infeliz? Oye ¿Volvió a la taronga o qué? ¿Pero cómo que no vas a ir, Nicolás? Y se han hecho los pagos, los gastos, el pasaje, la estadía No, no, no pienso caer en tu jueguito, Nona Es Hawái, Nicolás Siempre ha soñado con ir ¿Ah, ese es mi precio? ¿Un viaje a Hawái? No dramatice No, sí dramatizo porque me engañaste Me utilizaste como si fuera un títere ¿Alguien me puede decir qué está pasando? A mi Nona le encanta jugar con las personas, Peter Piensa que todos somos parte de su tablero de ajedrez Eh, Nicolás No seas injusto con tu Nona Ella solo quiere tu bienestar No A ella lo único que le importa es el qué dirán Oh, qué feo que su nieto El heredero de la fortuna Maldini Sea amigo de unos pobretones No, eso no está bien visto Eso socialmente no es aceptable Oh, qué dirán mis amistades si se enteran Joven Nicolás, respeta a su Nona Respeto a quien me respeta, Peter Y mi Nona no me respeta ni a mí, ni a mis amigos No puedo creer que te pongas helado a esa gente Deberías aprender de los Gonzales, Nona Ellos no se manipulan entre sí ¿Pita? Su coñac más No, no Cancela las reservaciones Oh, Nicolás Yo pensé que ya te hubieras ido Ya no me voy ¿Qué? ¿Se canceló tu vuelo? Cancelé mi vuelo Ya no quiero ir a Hawái ¿Y por qué? Por algo que me enteré en mi casa, Joel Discólame, pero no tengo cabeza para nada ahorita Quiero ir a distraerme por ahí Ah ¿Qué te parece si nos metemos unas chelas a mi gato, ah? ¿Y tú no tienes que ir a trabajar? Nicolás, por favor, hermano Soy casi el hijo del jefe, compadre ¿Y tu mamá no se molesta si nos ve tomando desde tan temprano? Por favor, Ricolás No te preocupes, yo la convenzo Ya, bueno, vamos Ah, vamos, pares No hace problema por la cura Grace, tienes que relajarte Ya vas a hacer un paseo Ay, Margarita, no quiero salir Tienes que salir, si no te vas a deprimir más Hermanita Mira quién está aquí ¿Tú qué haces aquí? Cambio de planes, me quedo en Lima ¿Y Hawái? Hawái ya fue ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya, después te cuenta, ya Vamos a estar ocupados en la sorteja Vamos a regolos Vamos, sigamos la vuelta Uy, compadre, apúrate que ya estamos tarde, pez Ya voy, hermano, ya estoy ya Ya estoy ¿Listo? Uy, vienes a despedirte No, tío, Ricolás, ya no se va a Hawái Se ha venido a meter una chela conmigo Aguanta ¿Van a tomar chelas? ¿A esta hora? Borrachos Bueno, pues si quieren nos hacen la taba Bueno, no hay problema Oye, 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 ¿y la chamba? ¿Vamos a chambear más tarde? Buena idea, compadre A ver la chelita Ay, ya estoy cansado Ay, ya estoy dando la curva Antes subía y bajaba las maletas como si nada Pero ahora Me da gusto que el joven Nicolás se haya quedado Aunque me preocupa, madame Ella tiene buenas intenciones, pero a veces se le pasa la mano ¿Yolanda? Estarás feliz por lo que hiciste, ¿no? Qué raro He buscado por toda la productora y ni rastro dejo él Ya es tarde ¿Me habrá pasado algo? Mejor lo llamo ¡Saludos! 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 ¡Adentro! ¡Aguay! ¡Bombay! Un ratito, un ratito Debe ser Andrea Últimamente me tiene bien marcado ¿Qué fue, ah? Ese platanazo Seguramente quiere saber dónde estoy No conteste que no moleste Pero eres mi jefe, pi Sí, pero también es el tipo que se levanta a tu vieja ¿Qué? Es el novio de tu señora madre Voy a contestarme, pero no hablen, ¿ya? No ¿Aló? ¿Aló, Joel? ¿Te pasa algo? ¿Estás ronco? Eh, sí, señor Estoy ronco, de verdad Hoy amanecí Un poco pésimo Seguro que no te has abrigado Sí, eso, eso debe ser No No me No me abrigué Culpa tuya por no cuidarte Tú sabes que el clima está raro A veces hace frío Y a veces hace calor Sí, sí Sí, señor En realidad Hasta estoy con fiebre Estoy muy mal Y Pero Pero no se preocupe Yo igual voy a ir a A la productora Ya, ya estoy saliendo por allá No te preocupes, Joel Tómate el día libre Cuídate mucho Y toma tus pastillas, ¿ya? Ya Ya Gracias, señor Muchas gracias ¡Eh! ¡Un maestro! Pobre, Joel Es que en esa casa no se alimentan bien Por eso se enferman tanto Voy a tener que llevarles algo de comer ¿Cómo pudiste hacerme eso, Peter? ¿Hacerte qué? ¿Y qué hablas? Hazte el idiota nomás Yolanda, no sé de qué hablas ¿Crees que no me di cuenta que enviaste a tus amigos a espiarme? ¿Perdón? Yo La vimos subiendo un carro con lunas polarizadas No puede ser ¿Por qué los enviaste a seguirme? ¿No confías en mí? Ya te dije que Máximo es mi primo No sé qué pensar Eso dos tontos No nací ayer, Peter Yo pensé que eras diferente Pero ahora me doy cuenta que eres igual que todos Un celoso, un obsesivo, un patán Yolanda, déjame explicarte No hay nada que explicar Una vez ya te perdoné y lo volviste a hacer Así que yo ya no confío en ti Hasta nunca, Peter Pero Yolanda ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay, mamá! Estoy preocupada ¿Dónde estará Nicolás? ¡Que no contés el teléfono! La culpa la tengo yo por no ser más precavida ¡Salud, Nicolás! ¡Salud! ¡Salud, hermano! ¡Salud! Pero seca, perricolá Parece que estuvieras tomando cafecito No, es que Es que no estamos tomando como se debe Deberíamos tomar de un mismo vaso todos ¿De un mismo vaso? Pues pensé que esa vaina te asqueaba, Nicolás No, no, no Nada que ver, ¿qué hablas? Los patas toman de un mismo vaso, ¿no? Bueno, pues Entonces tomaremos del mismo vaso ¡Ah! ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso, eso! ¡Salud, Nicolás! ¡Dale, dale! ¡Llénalo! ¡Chupa, chupa! ¡Vamos, dale! ¡Esto! ¡Salud! ¡Salud! ¡Senco volteado, «seco volteado! ¡Vamos! ¡Allá, qué hermoso! ¿Oye, dónde necesstadt un hueinito? ¡Claro que sí! Un hueino pop todavía ¡Chapitá! ¡Hueinito! Hueino pop 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 Esa chelita que tú te chupaste ¡Eso! 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 ¡Otra vez, otra vez! ¡Rigo, rico, 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 rico! ¡Huesca, huesca, vas a quedar! ¿Y por qué crees que se quedó? Ay, por favor, sabe muy bien la respuesta. Ay, no Margarita, no creo que se haya quedado por mí. ¿Y por quién se quedó entonces? No sé, de repente... De repente en Hawái no era temporada para correr olas y por eso se desanimó. En Hawái se corre olas todo el año. Grace, no te engañes, es obvio que se quedó por ti. ¿No viste la cara que puso cuando vino a despedirse? Es más, dijo, si me queda un rato más voy a llorar. Sí, eso dijo. ¡Iba a llorar por ti, Grace! No soporta la idea de estar lejos de su vecina. ¿Tú crees? Cien por ciento segura. Único motivo por el que Nicolás no ha viajado eres tú. ¿Cómo es eso que Nicolás no viajó? A última, ahora se arrepintió. ¿Mira tú? Y nosotros pensamos que lo hizo porque... Ay, ¿nosotras? ¿Nosotras? No, tú... ¡Tú también! Claro, sí. Yo creo que hay otro motivo. Peter, disculpa que me intermeta, pero... ¿Qué pasó con Yolanda? ¿Por qué termino contigo? La culpa la tienen Pepe y Tito, ese par de metiches. Creen que ella me saca a la vuelta. ¿Pero es cierto? No, claro que no. Y es una mujer muy íntegra. No, es muy guapa también. No ha debido dejar que se fuera. Sí, pero está muy molesta. No, no, Peter. Pero a las mujeres les gusta que uno sea insistente. Así que anda, todavía tienes tiempo de casarla. Yo que tú iría de una vez. ¿Sí? ¡Claro! ¿Usted cree que ella me perdone? Por supuesto, Peter. Anda, lucha por el amor de tu vida, Peter. Eso es lo que voy a hacer. Peter, Peter. Necesito que me planches mi smoking. Tengo una reunión con gente del cuerpo diplomático y necesito estar bien vestido. Pero tengo algún gente que hacer, Bruno. Peter, lo necesito ya. Tengo que estar bien presentado. No, no, Bruno. Peter también tiene cosas importantes que hacer. Así que vamos, Peter. No, Lardo, no me desautorices delante de mi mayordomo, pues. Peter. Ya. Eh, está bien. Voy a buscar su smoking. Plánchalo, Diego. ¿Aló? Hola, mi amor. Hola, mi vida. Te llamaba para preguntar cómo sigue Joel. ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Ya se siente mejor? ¿Pero qué se creyó ese Nerizón? ¿Mandarme a espiar con sus amigos? ¿Como si yo fuera qué? ¿Qué tal el sur ahí? Hola. ¿Te llevo? Hola, Francisca. Hola, Nelly. ¿Qué pasa ahora? Vine a felicitarte. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué seguiste mi consejo? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Ay, no te sientas mal por haberme hecho caso. Fue lo mejor. Tú estás loca, ¿verdad? No te hagas la dura. Sé perfectamente que diste un paso al costado en el viaje de tu nieto. Es que era una tontería separarlo de mi nieta. Estás completamente equivocada. Estás completamente equivocada. A mí no me engañas. No, 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 no. Ahora sí te estás portando como gente de bien. Si sigues así, por ahí que te invito al matrimonio de la Charo. Por cierto, se casa el 10 de diciembre. Yolandita, ¿por qué tan solita? Hola, Bruno. Aquí esperando un taxi. ¿Taxi? ¿Vas a tomar un bill taxi cuando tienes a Bruno Picasso a tus pies? Por favor. Ay, gracias. La verdad, tú siempre tan amable. Lo menos que se merece una reina como tú. Sube, por favor. Vamos. ¿A dónde te llamo? Bueno, no es tu humor para nada. A mi casa. Ay, esa carita y ese gesto. Te noto tan triste. No es para menos. Terminé con Peter. ¡No me digas! ¿Cómo que si ella se siente mejor? Bueno, hace un rato llamé y me contestó con una voz como que se estaba muriendo. ¿Que no ha ido a trabajar? No, pues, ¿cómo va a venir? Si se escuchaba hasta el perno. Mejor que descanse y se recupere. Raúl. Además, podría contagiar al resto de la producción y ahí sí que nos fregamos. Raúl. Charo, por favor, me avisas cuando se mejore, ¿ya? Joel no está enfermo. Vaya, que rápido. Nunca estuvo enfermo. Te mintió para no ir a trabajar. ¿Qué cosa? Perdón. ¿Qué cosa dijo doña Nelly? Que mi nuera se case el 10 de diciembre. Ella no puede hacer eso. Lo mismo digo yo. Ella tiene que guardar luto a mi hijo. No estar ahí como una chiquilla queriendo casarse. Toda alborotada, habráse visto. ¿Por qué tanto interés, Isabela? Mami, ¿no te acuerdas? Ese día me caso yo. Ay, verdad, me había olvidado. Nelly, tendrás que cambiar de fecha. Lo siento, Francisca. No me caso yo si no la charo. Pues entonces dígale a su nuera que cambie de fecha antes que me estrese. ¿Qué tal raza? ¿Y por qué no la cambias tú, Paloseco? Mami, mírala como me habla. Nelly, compórtate la cesa en mi casa. Más respeto. Tienes razón, Francisca. No debo perder la compostura. Mi querida Paloseco, ten la bondad de irte al diablo. Nadie va a cambiar ninguna fecha. En mi casa no somos tus sirvientes. Gracias. ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa, señora destubicada? Cálmate, hijita. Cálmate, cálmate. Tranquila. La charo escogió esa fecha para casarse y yo apoyo a mi queridísima Nelly. ¿No está enfermo? Se aprovecha que le crees todo lo que te dice. Pero, Charo, si alguien me dice que está enfermo, lo mínimo que puedo hacer es darle el día libre. Ah, no. Ese chico me va a escuchar. Ahora mismo voy a hablar con él y... No, tú no le digas nada, Charo. Pero Raúl se está volviendo un vago. Miente para no ir a trabajar. Te pido que no le digas nada porque yo voy a hablar con él muy seriamente. Por lo pronto le voy a descontar los dos días que no ha venido. Eso está muy bien. Tienes que tratarlo con mano dura. Es lo que voy a hacer. Esta situación se está escapando de las manos. Le voy a poner punto final a esto. Bueno, voy a llamarlo para que vaya a tu oficina. No, no, no. Lo pondría sobre aviso. Mejor voy yo y le hablo. Que se habrá creído. Me va a tener que escuchar. Mi Joel no es malo, pero necesita una imagen de autoridad que lo ponga en vereda, Raúl. No te preocupes. Ahora estoy yo y a mí me va a hacer caso. Bueno, gracias, mi amor. Te espero. Un beso, mi amor. Qué bueno tener a Raúl. Necesitaba el apoyo de un hombre de verdad. Lo que ese muchacho necesita es un buen tate quieto. Es que Char es muy blanda con sus hijos. Por eso la pasan por encima. Raúl, necesitamos a alguien que dirija los extras. Ese debería ser Joel, pero no ha venido. Encárgate, Julieta. Yo voy a buscar a ese muchacho y me va a escuchar. Ahora sí que me va a escuchar. Ay, por favor, Tito, no le vayas a pegar muy bien. Por favor, Raúl. Ay, nunca había visto a Raúl tan molesto con Joel. ¡Raúl! No puedo estar con un hombre que no confíe en mí. Yo siempre dije que ese tipo no te valoraba. Oye, pero qué lástima. Hacían una bonita pareja. Pero lo que no va, es mejor cortarlo por lo sano. ¿Tú crees? Pero por supuesto, claro que sí. Borrón y cuenta nueva. Si ese tipo no te valoraba, tampoco merece una lágrima tuya. Todo fin tiene su comienzo. Gracias, Bruno. Me hace bien escuchar tus palabras. Entonces, ¿por qué no seguimos conversando? Mira, por acá cerca yo conozco un sitio chiquitito, lindo, íntimo. ¿Podemos tomarlos un trago y seguir conversando? No sé. No sé si deba, ¿verdad? ¿Pero por qué? Que de malo tiene conversar. Tienes razón, ¿no? ¡Claro! Bueno, vamos. ¡Qué lindo que te animas! ¡Vamos! ¡Pepor, vamos! ¡Vamos! ¡La hiciste, Bruno! ¡La hiciste! ¡Yes! No vamos a hacer una cuestión de estado por una fecha, Nelly. Tú sabes que por íntima que sea la boda de mi hija, va a dejar mal parada la ceremonia de Charo. Mejor es no competir porque van a salir perdiendo. ¿La boda la paga el platanazo? Entonces, si están pensando en competir. No te preocupes, Isabela. El dinero no compra el buen gusto. Bueno, si no quieren que nos crucemos, ¿por qué no cambian la fecha ustedes? Sus fiestas vernaculares no nos intimidan. Nelly, es obvio que tendremos distintos tipos de invitados. ¿Sabes qué está de moda? Las bodas al aire libre en el campo. ¿Por qué no aprovechan que tienen un ómnibus? Suben a los invitados a la banda de música y se van a buscar un bonito lugar en la carretera central. Ay, qué graciosa que eres, Francisca. Qué graciosa. Pero déjame decirte algo. Nosotros también somos habitantes de Las Lomas y no vamos a cambiar ninguna fecha. Mami, habla con el alcalde. Lo acaban de cambiar. No saben ni quiénes somos. Ay, ya me aburríte, fratica. Chao. Mamá, tienes que hacer algo. ¿Nos van a arruinar el matrimonio? ¿Te imaginas los borrachos, los bailes, las gallinas, los hámsters? Cálmate, cálmate. Por favor, tranquilízate. Ay, tienes que hablar con el papa. Isabela, me estás ocasionando un fuerte dolor de cabeza. Entonces me voy a hablar con mi espacito. Ay, esta Isabela me saca de quicio siempre. ¿Pero? ¿Me llamaba madame? Tráeme algo para el dolor de cabeza. Inmediatamente. No, mejor llévame al club. Necesito relajarme. Vámonos. ¡Ahhh! ¡Cosito! Hello my baby, hello my. No cantes. Ha ocurrido una desgracia. Qué desgracia? La horrible serpiente andina se casa el mismo día que nosotros. ¿Cómo me hace perder el tiempo, Joel? Si me he hecho venir hasta acá, me va a escuchar. Sí, señor. Señor Raúl del Prado. Qué carro tan bacanazo tiene usted. Gracias, Félix. Permiso, ¿ah? Está realmente muy bacán su carro. ¿No le vende este carro? No, no cometo el mismo error dos veces. Ah, ya. Qué pena, porque está bien bonito. ¿Sí? Sí. Gracias. Permiso, estoy un poco apurado. Sí, se nota que está apurado porque le ha dejado mal estacionado a su carro. Ah, sí, pero es por el apuro. No me demoro mucho, ya vengo. Está bien, le entiendo. Pero solamente le digo que, como está mal estacionado su carro, puede venir otro y le puede arañar por acá así. ¡Zah! Por el otro lado lo mismo. O pueden pasar unos niños y con su llave también le pueden arañar así, mire. Y sería mucha pena, ¿no? Que se arañe en su carro de esa manera. Yo no sé. ¿Y entonces dónde lo pongo? Bueno, le puede poner más atrás, detrás de la línea y un poco más allá y para allá y por aquí, ¿no? En vez de estar preocupándote en tonterías, deberías cuidar que la gente no esté tomando y haciendo escándalo. Mira. Tienes razón. Y no me han llamado. Uf, ok. Era eso. ¿Quién es la serpiente andina? Es la horrible viuda, pobre, del frente, que ha conseguido engatusar a Raúl y se va a casar con él el mismo día que nosotros. ¡Ah, qué bueno! Tendremos boda doble. De ninguna manera. Ellos van a tener que cambiar la fecha de su matrimonio, sí o sí. Pero si ellos se quieren casar el día, ¿por qué no nos casamos el sábado siguiente? No, de ninguna manera. Yo no voy a regir mi vida según los antojos de los migrantes del frente. Ya, bueno, saben, yo no me meto cosas de mujeres. Yo no voy a hablar con la serpiente andina. Mejor voy a hablar con Raúl. Él es un hombre inteligente y seguro que va a pensar bien lo que le conviene. Hola, Raúl. Hola, mi amor. Joel está en la azotea, ya lo vi. Ay, cuando no con Pepe y Tito. Vamos a hablar con él. No, esto es cosa de hombres. Pero yo soy su madre. Justamente. Joel sabe muy bien que por más que le grites y te molestes con él, sigues siendo su madre. Su mamacita consentidora que después de retarlo va y le prepara el desayuno. Eso no es así, Raúl. ¿Me dejas terminar? No soy su padre ni pretendo ocupar su lugar. Pero soy su jefe y pronto voy a pertenecer a esta familia. Es hora de exigirle a Joel el respeto que me merezco como futuro esposo de su madre. Tienes razón. Es mejor cortar curlosano. Escuché gritos de la señora Isabela. ¿Algún problema grave? Ella grita por todo, Peter. Se enteró que Raúl y su novia se van a casar el mismo día que ella y Leonardo. Ah, pero no veo el problema. Son públicos diferentes. Es cuestión de protagonismo, Peter. Competencia y rivalidad. ¿Tú no ves el problema porque tú no eres mujer? No hablemos más de eso. Cuéntame, ¿cómo te va con Yolanda? Más o menos. ¿Problemas? Está resentida conmigo porque dice que no confío en ella. ¿En quién va a confiar? Ah, que creo más en la gente que en ella misma. Ay, no sé qué decirte, Peter. Si la conocieras recién, yo tampoco confiaría. Pero si la conoces desde hace tantos años, no hagas caso. Así es. Hace muchos años. Pero no pongas esa carita. Estás tan guapa, tan linda, que te voy a llevar a un sitio maravilloso. ¿Te parece? Es un sitio divino. Peter, alcánzese auto. ¿Cómo? ¿Lo llamamos al club? ¿Qué club ni club? ¡Alcánzese auto ya! Yo le tengo que agradecer a mi padre la formación estricta, disciplinada que me dio. Por eso soy el hombre que soy ahora. De haber sido blando y consentidor, yo no tendría lo que tengo. Raúl, lo que yo más quiero es que tú seas un ejemplo para mis hijos. Sobre todo para Joel, que está en una edad tan difícil. No te preocupes. Yo estoy aquí para ayudarte a encaminar las cosas. Voy a ser enérgico y estricto. No voy a dar mi brazo a torcer. Bueno, pero tampoco seas muy duro con Joel, ¿ah? Después se molesta, se enemiza contigo, te agarra cólera y se va a poner a lo nuestro. Bueno, él tiene que entender que esto es para su bien. ¿Ya? Te quiero. Yo también. Yo vuelvo. Bueno. Ahí va un hombre, Charito. Ay, ¿escuchaste, Tere? Cómo Raúl está tan serio y decidido. Por fin que el platanazo se puso a los patalones. Ay, te felicito, macho. Charito. Gracias, es lo que yo más necesitaba de él. Que tome las riendas, de esta familia. Ahora sí me siento más tranquila. Te adoro, Raúl. Peña señora. Te adoro. Te adoro. Yo, me quiero. ¿Qué? Has hecho bien, Ricolás. Has hecho bien. Mira, ese viajecito de regalo vine con segunda Tu libertad no tiene precio, compadre Tito tiene razón Doña Francesca tiene su manera de manejar a la gente Con regalitos, favorcitos, viajecitos Si lo sabré yo, les he contado cómo hizo para alejarme Acá hay ropa tendida, pegue, ropa tendida, suave Sí, pues no, hay harta ropa tendida Yo debería estar entre las olas de Hawái Y no entre los calzones de la Tere Te vas el próximo año y no pasa nada, Ricolás Tú piensa lo malo que te estoy diciendo Tu libertad no tiene precio Salud por eso Salud, salud, salud Claro, pero Ricolás No tienes que dejarte manipular por nadie, hermano Ni por tu abuela, ni por tu vieja Mucho menos por tu jefe Mira, cuando mi mamá te molesta conmigo Yo me quedo calladito nomás Calladito Después va a mi cuarto y me sirve mi desayuno tranquila Así es, pues, si o no Pero nunca va a dejar de ser tu mamá Bueno, pero Puede ser sobrino, pero el trabajo sí tienes que cuidarlo, la verdad Trabajo Son más fácil todavía con el platanazo como jefe Le digo que mi mamá se molesta por una u otra cosa Y me da permiso para lo que sea No sé, Joel, tampoco deberías abusar, ¿no? Te podría despedir, ¿no? ¿Qué mi mamá despedir? Ese platanazo está más embobado de la vieja ¿Ah, platanazo? ¡Vale, estoy contigo, platanazo! ¡Vale, despedido, platanazo! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estoy totalmente de acuerdo ¿Qué tal bestia? ¿Has visto lo que ha hecho este animal? Ten cuidado, por favor No vaya a ser un secuestro ¿Qué secuestro en el crucho cuarto? Me va a escuchar este animal Que se ha creído Que se ha creído ¡Oh, francha! Agáchate para que no te veas ¿Se puede saber qué significa esto? Bueno, significa que este Peter no sabe manejar Pues, oye, Peter, ¿cómo se te ocurre cruzarme? Así casi chocamos ¿A dónde ibas con esta mujer? Este, bueno, te dije que te agacharas Yolanda Hola Te dije que te agacharas No estamos haciendo nada malo, Francesca Yo esperaba un taxi Él pasó y se ofreció a llevarme ¿Casualmente? Siempre tan caballeroso ¿Pero qué querías que haga? Este, no la iba a dejar en la calle En la novia de Peter Ex-novia ¿Cómo? ¿Ya no están juntos? Uy, qué lástima Hacían bonita pareja Ahórrate la pantónima, Bruno Que no te creo nada Y perdona, Peter Pero tampoco creo en la inocencia de Yolanda Será tu día de hace muchos años Pero... Disculpe, Madá No puedo mentirle La conozco hace menos de un mes ¡Peter! Lo siento, Yolanda Bueno, lo sentimos todos Señorita, por favor, deje de acosarme Buen intento, Bruno Déjame pasar Pero... ¿Tú te vas a pie? Yo manejo mi auto ¿Qué me vas a dejar aquí en la calle? ¿Quieres ver cómo lo hago? Qué gente Yolanda ¿Qué te parece si compartimos el taxi? ¿Rablito? ¿Una chilita? No creo que le haga bien a tu gargantita No, no, no No, si ya estoy mejor Ya, ya estoy mejor Oye, tío No sabía que la chela tenía su jarabia Es un tónico, sobrino Por favor Sí, vamos a cambiar Bien, bien, bien Qué bueno Entonces ya puedes ir al trabajo Mal, sobrino Mal, mal, mal El platanazo tiene razón Terminamos esta chela Vamos a chambear Menos yo ¿Más bien funciona ese bañito? Sí, pásanlo más, compadre No, no Tito No te lo recomiendo ¿Otra vez con la vaina, Tito? Sí, ya sé, compadre Tengo que comer más fibra Más yogures Mejor usa el baño abajo, Ricolás ¿Y bien? Bueno, Raulito Discúlpame Es que Ricolás se polió con su abuela Y ya no se va a Hawái Y tenía que acompañarlo No me interesa lo que pase con esa familia Me interesa lo que pasa con esta Mi futura familia No soy tu padre Ni pretendo serlo Pero el hecho que me case con tu madre Significa que tengo que apoyarla En todos sus problemas ¡Salud por eso! Y tú te estás convirtiendo En un verdadero problema, Joel No, no, no Tampoco digas eso, ve, Raúl No, no, no Te prometo que no va a volver a pasar Mira Yo no tendría problema En despedirte, Joel Pero ¿sabes por qué no lo hago? Para no generarle una angustia a tu madre Que ella casi cree Que eres un bueno para nada No, no, tampoco Tampoco digas eso, pues No, no, no Yo te prometo que voy a salir adelante Y no voy a defraudar a mi vieja Te espero en la productora, entonces ¿Platanazo, ya te vas? ¿Perdón? Quédate un toque, Raúl Tus palabras me han emocionado ¿Hablas en serio? Sí Tienes toda la razón Desde que mi hermano Luchito se fue La charo ha cargado con la educación de la familia Y eso la ha amargado un poco Bastante Sinceramente Me da gusto que un hombre como tú Se integre en la familia Me sorprendes, Pepe Pensé que me odiabas Pero ahora que vas a ser de la familia Es diferente, Platanazo Bueno, me tengo que ir a trabajar No, gracias Solo una, Raúl Por la familia ¿Aló? Por la familia Por la familia ¿Qué tal? Pero yo me quedo con mi gente No somos tan normales Tampoco diferentes Pero con tus ojos La pasamos bien Ok Se formó la rumba Porque al mundo Hay sitio Con las... Con las... Tienes que alejarte de las lomas ¿De las lomas? ¿O de Grace? ¿Cómo? ¿Tú no deberías estar volando a Hawái? Ya pues, Charito No puedes estar todo el día renegando ¿Ah? ¿Dónde está tu sentido del humor? Mira, el día está bien bacán Sonríe Cambia esa cara, Charito ¿Qué pasó? No me digan que el platanazo lo volvió a fregar, ¿no? No No Resulta que la Itabela también se casa el 10 de diciembre Y quiere que la Charo cambie su fecha Muy bien Cuéntame ¿Qué pasó?